Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo Parregués y quiero contarles que estoy muy, muy feliz porque estoy comenzando con mi carrera como solista. Les quiero dejar invitado a que me sigan en mis redes sociales como Parregués Músico y que se suscriban a mi canal de YouTube. Un abrazo para todos.